Hola, en esta presentación voy a introducir unas sencillas ideas para la planificación de movimientos con una técnica conocida como descomposición celular. Explicaré una técnica para la descomposición celular exacta mediante celdas trapezoidales con objetos poligonales. También explicaré una descomposición celular aproximada con celdas regulares e irregulares mediante la descomposición arbórea, que tiene la aplicación a espacios 2D y 3D. Por último, en cada una de las aproximaciones veremos cómo se pueden planificar rutas con este tipo de representaciones. La idea básica detrás de este método es que se puede determinar un camino entre la configuración inicial y la configuración objetivo subdividiendo el espacio libre de configuración del robot en regiones más pequeñas llamadas celdas. Con esta descomposición se construye un grafo de conectividad, como se mostrará a continuación, en base a las relaciones de adyacencia entre las celdas. Los nodos representan las celdas en el espacio libre de colisiones y los enlaces unirán las celdas adyacentes. La descomposición celular exacta está limitada a obstáculos definidos por polígonos, provocando una descomposición trapezoidal, tal y como se puede apreciar. En este caso, la ruta para moverse de una celda a otra pasará por las configuraciones marcadas en naranja, esos puntos naranjas, que nos garantizará que la ruta esté libre de colisiones. Aquí se muestra el mapa topológico equivalente tras realizar la descomposición celular trapezoidal. Además, se han añadido los nodos correspondientes a la configuración inicio y a la configuración destino, resaltados en rojo y en azul respectivamente. La conexión de dichos nodos al grafo se realiza replicando las conexiones que tiene el nodo original al que pertenece, o a la celda que pertenece, ya sea para la configuración inicio o para el destino. Aunque parezca que las rutas colisionan con los obstáculos, recordad que en realidad ésta solo representa las conexiones entre celdas, no su camino real, que se hace por la mitad de los lados de las celdas, los puntos que anteriormente hemos mencionado como naranjas. Una vez construido el grafo, el siguiente paso es, por tanto, calcular la ruta óptima que lleve el robot desde la configuración inicio a la configuración destino. Podemos usar un algoritmo de cálculo de rutas, como por ejemplo el algoritmo A estrella, que nos llevará a la solución mostrada. Por otro lado, la descomposición celular más trivial es sin duda la descomposición regular, que divide el espacio de configuración en celdas regulares. Se trata de un método aproximado, pero que para espacios de configuración de dimensiones reducidas, como es el caso 2D, puede ser muy conveniente, ya que muchos algoritmas usan este tipo de representación para describir los obstáculos. Al ser un método aproximado, las celdas que están semi-ocupadas se marcarán como ocupadas, con el propósito de obtener una ruta libre en el espacio de configuración. Por este motivo, las zonas en blanco representan las celdas con obstáculos en esta representación. Aquí vemos el resultado de planificar la ruta óptima usando la descomposición celular y el algoritmo A estrella, con conectividad 8, es decir, que puede moverse en diagonal, en horizontal y en vertical, lógicamente. La descomposición celular necesita requisitos de memoria intensivos, especialmente para espacios con dimensiones más elevados, lo que hace que sea prácticamente no aplicable para espacios más allá de tres dimensiones. Al final, hay una relación inversa entre la precisión de la celda, es decir, el tamaño de la celda, y la memoria usada. Una forma de reducir la memoria necesaria para almacenar este tipo de mapas es usar una descomposición arbórea. En este tipo de representaciones, las celdas pueden tener diferentes tamaños y, por su estructura, son muy fáciles de realizar búsquedas u optimizaciones de rutas como el caso anterior. La ventaja es que, allá donde se necesita una mayor resolución, se emplean de forma eficiente las celdas necesarias, mientras que en aquellas zonas que están libres de obstáculos, la resolución requerida es mucho menor. Los quadtris, o árboles cuaternarios, es una representación frecuente usada cuando se realiza este tipo de descomposición celular en espacios de dos dimensiones, que consiste en dividir cada celda en cuatro celdas más pequeñas y de igual tamaño. Las celdas subdivididas sólo se volverán a subdividir si ésta está parcialmente ocupada, hasta una resolución máxima o un nivel de subdivisión que deseemos. Aquí se muestra el resultado de los ejemplos anteriores, pero con la representación quadtri. Tal y como se puede apreciar, el número de celdas usadas es mucho menor. Al tratarse de una estructura arbórea, habrá nodos que serán padres de otros nodos, si se han subdividido como si fueran las ramas de un árbol, mientras que habrá nodos que serán como las hojas del árbol y ya no se subdividirán más. Con el propósito de obtener la ruta óptima, ahora debemos aprovechar esta estructura arbórea y sólo los nodos terminales, es decir, los nodos hojas, son los que tendrán en consideración para lo que es la construcción del mapa topológico y deberemos de crear las rutas entre las celdas adyacentes, que pueden ser sus propios hermanos, sus tíos, sus tíos o abuelos o más. Para el caso de espacios de configuración 3D, la descomposición arbórea recibe el nombre de octree, que divide cada célula o cada celda en ocho cubos de tamaño igual. Una librería bastante conocida para representar mapas con este tipo de representación es la librería Octomap, que permite realizar mapas de ocupación 3D aplicables a técnicas de planificación de movimientos de robots. En esta presentación he introducido una técnica básica de planificación de movimientos conocida bajo el nombre de descomposición celular, que representa el entorno mediante celdas regulares o irregulares. Muchas gracias.